ya llevamos un avance bastante grande en lo que es la basura se está normalizando el basurero donde estamos nosotros haciendo los depósitos pues está un poquito saturado ya se están rentando algunos equipos se está acondicionando para poder hacer la recolección de basura a tiempo le pido a la población que nos tenga paciencia en unos cuantos días vamos a normalizar ese servicio las adquisiciones pues está trabajando lo mismo a marchas aceleradas para adquirir y que los proveedores también nos entregan a tiempo porque pues dependemos también de los proveedores y de los tiempos que ellos tengan es muy importante dejar de tirar las basuras hay que separarla la contaminación la producimos todos y la solución somos todos nosotros la ciudad que queremos es la ciudad que queremos también tener limpia por lo tanto le vamos a pedir a los ciudadanos que se paren su basura poner los plásticos transparentes en otros los plásticos de color o amarraditos en otro cartón en otro lo que sean metales y en otro lo que sea vidrio y en otra parte lo que sea el orgánico pero sin líquido eso es lo que contamina tanto el manto freático como laguna ríos arroyos y el mar lo estamos contaminando entonces nos estamos perjudicando eso lo que atrae es que vamos a tener muchas enfermedades como cáncer y derivado de eso otras enfermedades que están provocando que nos enfermemos queremos implementar y dejar de tirar en los basureros una cierta cantidad tenemos 350 toneladas diarias que se están generando en la ciudad y todos esos plásticos todo cuánto representa el plástico representa como unas 12 17 toneladas aproximadamente diarios hay basura de otro tipo queremos que todo vaya separado entonces cuando uno realice ese tipo de separación dejaremos de contaminar muchos de los de los problemas que tenemos en la ciudad es que se tapan los drenajes pluviales todos queremos que marche perfectamente que la lluvia no nos afecte pero nosotros mismos contribuimos a que eso suceda todo eso que esté separado iría inmediatamente el reciclo ya no se tendría que llevar a tirar al basurero pero